¿Cómo estás? Más vale vista de ojos, que deseo que pasa, dijo un gran rey. Pero la mujer de nuestra historia no conocía ni seguía esa verdad. Pensando que era libre, dio satisfacción a los deseos de su carne, hasta el día en que vio la verdad. Solo ahí encontró descanso su espíritu aventurero, y su corazón, mente y vida fueron desencadenados. ¿Quieres otro trago, Carlos? No, estoy bien, Kathy. Yo estoy cualquier cosa, excepto bien. ¿Cómo llegaste a involucrarte con un hombre como Harley? Era diferente cuando nos conocimos. La mayoría de las personas fingen. Muchas personas no lo querían, pero yo siempre supuse que hablaban por envidia. Era cinturón negro en karate. El más malo de toda la ciudad, según dicen. Si alguien me hubiera dicho que iba a terminar con un hombre abusador, me hubiese reído en su cara. Pero no fue así al comienzo. Sucede con el tiempo. Y siempre empeora. Comenzó diciendo cosas feas, luego apretándome el brazo, escupiéndome en la cara, dándome cabezazos. No puedo creer que hayas aguantado todo eso. Finalmente me di cuenta, que no tenía que quedarme con él. ¿Así que conseguiste este lugar? Sí. ¿Y es tan tranquilo? Ajá. Tú y tu hijo pueden vivir conmigo, Kathy. ¡Abre la puerta, Kathy! ¡Es Harley! Si no lo dejo entrar, pateará la puerta hasta romperla. Esto es Desencadenados. Las personas indigentes no pueden cargar con muchas cosas. Por eso generalmente están con las manos vacías. Pero también están con un corazón vacío cuando llegan a la misión Pacific Garden buscando albergue. Gracias a amigos que envían sus ofrendas, la misión provee comida, ropa limpia y un lugar seguro para dormir para más de 800 hombres, mujeres y niños cada día. Todo es gratis en el viejo faro, aún los cuidados médicos y dentales en la clínica de la misión. Pastores y consejeros hablan a aquellos corazones vacíos compartiendo el amor de Dios para que sus vidas puedan ser transformadas. Y esa transformación es lo que celebra este programa, que se emite en 10 idiomas. Ahora, para su transmisión mundial, aquí está el programa número 3122 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Aquí estás, Kathy. Me escucharás. Si no... Harley, este es mi amigo Carlos. Estábamos... Dile que se vaya. No quiero que se vaya. Tranquilo, tranquilo. ¿Ahora vas a irte? Ahora que él se fue, tú y yo podemos hablar. Te lo advertí, Kathy. Jamás escaparás de mí. ¡Jamás! Se sugiere la supervisión de los padres por causa de algunos temas contenidos en la conclusión de este testimonio verdadero. Ahora escucharemos cómo Kathy Dulaney fue desencadenada. Harley tenía mala reputación. Harley tenía mala reputación. Cuando la policía lo veía, se iba. Repetidas veces me dijo que jamás escaparía de él. Pero de repente, él se fue también. Sintiendo angustia y sin esperanza me acosté sobre la cama cuando, de repente, escuché que alguien estaba golpeando la puerta. ¿Dónde está Harley? Se fue. Pero... Tienes una venda en la cabeza y está sangrando. Sí, fui al departamento de un amigo unos pisos más arriba y llamé a la policía antes de que mi amigo me lleve al hospital. ¿No vinieron? Sí, pero ni siquiera entraron. Le tienen miedo a Harley. ¿Qué les dijiste? No les dije que te había lastimado, ni que temía que me fuese a lastimar. ¿Por qué no te quedaste en el hospital, Carlos? Tienes que irte. Si Harley vuelve, ¡te matará! Yo no le tengo miedo, Kathy. Vine para asegurarme de que estés bien. Harley hizo algunas amenazas, pero todo ya había terminado entre nosotros. Semanas después, me mudé de mi pequeña casa al departamento de Carlos. Y en seis meses, ya nos habíamos casado. Quería que nuestro matrimonio dure, así que esta vez me casé en una iglesia, para asegurarme que duraría. Las mañanas de los domingos son geniales, ¿no? Sí, la oportunidad de que se pase la resaca del sábado. Aún hay tiempo de llegar a la iglesia, si quieres ir. Ok. Me gusta ir a la iglesia contigo y tu hijo. Podemos almorzar afuera después. Aunque todavía trabajaba en un bar, consumiendo drogas y emborrachándome, me sentaba en la iglesia todos los domingos, escuchando sermones y sintiéndome bien porque estaba allí. Le decía a las personas que era cristiana, porque asistía a una iglesia, pero nunca leía la Biblia, ni conocía la diferencia entre una persona perdida y una salva, como dice en 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estaba engañada. Ciertamente no había sido lavada por el Señor. Mi matrimonio fue estable hasta que mi madre nos invitó a mi hermana y a mí a un crucero a las Bahamas. Estábamos borrachas y drogadas la mayoría del tiempo. Cati, ese mozo turco está mirándote. Me gusta. Eres una mujer casada, ¿te acuerdas? Aquí en el medio del océano, nadie lo sabrá. No creo que eso fuera lo que mamá tenía en mente cuando nos invitó a este crucero. ¿Y qué? Mira, voy a intentar llevarlo a nuestro camarote, ¿ok? No me interesa lo que hagas. Bien, déjanos solos esta noche. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? No podía creer cuán fácilmente me involucré con ese hombre. Una semana después, cuando desembarcamos, ya no quería estar con mi esposo. Dejé de ir a la iglesia porque no aguantaba la convicción que sentía sentada al lado de mi hijo y mi esposo. Pero el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lugar. Mi pecado estaba siempre delante de mí. Cati, creo que me estás engañando. ¿Sabías cómo era cuando te casaste conmigo? Sí, sabía. No lo puedo evitar, Carlos. Creí que cambiarías. Es la cocaína, Carlos. Sabes cuánto me gusta drogarme. Creí que podría hacerte feliz. Si quieres el divorcio, no me resistiré. Dejé a Carlos por un vendedor de drogas. Mi hijo estaba siendo perjudicado gravemente por mi estilo de vida. Pero en ese momento estaba teniendo buenas notas en la escuela, a pesar de cómo yo vivía. El vendedor no me daba cocaína cuando estaba enojado. Así que comencé mi propio negocio vendiendo drogas. Y el dinero era fantástico. Compré un arma para protegerme. Y una noche, al llegar a mi casa, una patrulla de policías me rodeó. ¡Policía! ¡No se mueva! Está bajo arresto. Revisen el auto. Tiene derecho a mantenerse callada. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en la corte. Tiene derecho a un abogado... Cati, soy tu abogado. Tienes cinco cargos en tu contra. ¿Cinco? Dos son por el arma. ¿Por qué tenías una 9 milímetros semiautomática? Para protegerme. ¿De quién? Un antiguo novio. Comenzó a amenazarme. ¿Pero por qué un arma tan grande? ¿Por qué no una pistola común? No es un delito tener un arma pequeña para defensa propia. El vendedor de armas me sugirió la 9 milímetros. Él dijo que solo con el ruido asustaría. Los otros cargos son debido a la posesión y venta de drogas. ¿Lo pueden comprobar? Absolutamente. Uno de tus compradores fue arrestado e hizo un trato con la policía. Estaba usando micrófono cuando le vendiste. Y esa evidencia va a ser difícil de evitar. Ah, wow. Realmente estoy en problemas. ¿Puedes mantenerme fuera de la cárcel? Con las evidencias que tienen, será imposible. Estás enfrentando una sentencia de 20 años y alrededor de 200 mil dólares de multa. Los detalles de mi arresto y delito se ventilaron en las noticias por varias semanas en la IGENEVA. Con 17 años, mi hijo ya estaba estudiando en la universidad. En diciembre de 1989, el juez me declaró culpable. Me dio una sentencia de 7 años y me condenó a pagar 12 mil dólares en restitución. Cuando finalmente entré a cumplir mi condena en enero de 1990, el vacío grande dentro mío casi me había consumido. En breve, escucharemos cómo Cati llegó a cambiar. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Y hemos experimentado esa verdad de las Escrituras. Damos gracias a Dios por su provisión, por los voluntarios que vienen a ministrar a los indigentes. Por los amigos que envían ofrendas, para que podamos mantener las puertas abiertas noche y día, para que el Evangelio pueda ser predicado por todo el mundo a través de este programa. Damos gracias a Dios por cada persona que está dispuesta a compartir su testimonio y por cada persona que pasa de muerte a vida al creer en la verdad. Por los que traducen desencadenados. Por las emisoras que lo transmiten. Da gracias a Él y recuerda a los indigentes de la misión Pacific Garden. Para servir a los indigentes, puedes enviar tu ofrenda a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. También puedes ofrendar online en www.anshackle.org Mientras estaba en la cárcel, asistía a los cultos en forma regular, principalmente porque se vería bien en mi archivo. Una mujer llamada Verónica, de una organización cristiana, venía a visitarme una vez por semana para tener un estudio bíblico personal. Así que como verás, Katy, Dios siempre ha tenido un plan para tu vida. ¿Piensas que ese plan incluía tres esposos, Verónica? No. Dios odia el divorcio porque el matrimonio es una imagen de nuestra relación con Él. Es difícil pensar que Él ha tenido un plan para mi vida. Ha sido tan caótica. Ciertamente no he vivido sus planes para mí hasta ahora. No. Ha seguido tus propios caminos y no los suyos. Lea el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Santo y sin mancha? Eso no me describe. Eso sucede cuando ha sido lavada por la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo. No entiendo eso. Dios le dijo a su pueblo, los israelitas, que debían ofrecer un cordero sin mancha durante la Pascua como sacrificio por sus pecados. ¡Pobre Cordero! El Cordero era el sacrificio escogido por Dios como imagen de Jesucristo. Juan el Bautista entendió por qué Jesús vino al mundo. Él dijo cuando Jesús fue a su encuentro, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás diciendo que Jesús murió para pagar mis pecados? Sí, como si alguien hubiese venido en el día de tu sentencia para tomar tu lugar en la cárcel y darte libertad. La Biblia dice acerca de Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El problema es que yo no me veía como pecadora. Simplemente era alguien quien había sido atrapada y tendría que tener más cuidados la próxima vez. Ocho meses después de llegar a la cárcel de Teichida, me trasladaron a Adderton, una cárcel de prelibertad a 45 kilómetros de casa. Ahí asistí a la iglesia semanalmente, iba a clases y conseguí trabajo. Me mantuve en contacto con Verónica. ¿Cómo te va en el trabajo? Muy bien. Recibiré mi diploma en Gateway pronto. Así podrás conseguir un mejor empleo. Me reuní con el Consejo de Libertad Condicional. Quizá me dejen regresar a casa con una pulsera electrónica. Maravilloso, Cati. Lee la palabra de Dios y ora a Dios pidiendo la ayuda. Si haces eso, te irá bien. Sin dudas, regresaré a la iglesia. Realmente valoro que hayas tomado de tu tiempo para ayudarme, Verónica. Mi propósito en la vida es poder servir al Señor y contarle a otros acerca de Él. Después de ocho meses, en una cárcel de seguridad mínima, me dieron la libertad condicional y comencé a asistir a la iglesia nuevamente. Estaba libre de drogas y de alcohol, pero en otro sentido no había cambiado nada. Comencé mi propio negocio. En el 2000 vino otro ídolo, mi primera nieta. Estaba súper feliz de ser abuela y quería olvidar todas mis fallas como hija y madre a través de ella. Pero Ana, su madre, me quería fuera de sus vidas. Estaba destruida y llamé a mi hermana. ¿Hola? Hola, hermana. ¿Tienes un minuto? ¿Qué pasa? Ana me acaba de sacar de la vida de mi nieta. ¿Por qué? Todo tiene que ser a su manera. Y la insulté. ¿Se le pasará si le pides perdón? Ya le pedí perdón, pero tiene amargura. Peor todavía. Mi hijo ahora también me odia. Bueno, no han tenido una relación muy cercana últimamente. Él no está siendo un padre responsable. ¿Y qué clase de ejemplo tuvo? Gracias, ¿eh? Me dolía tanto el corazón que pensé que iba a morir. Aún estaba pagándole la restitución al Estado. Debía 4.000 dólares en impuestos. Y mis tarjetas de crédito estaban al máximo. Estaba tan deprimida que no sabía cómo podría continuar viviendo. Luego, por alguna razón, abrí mi Biblia. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo incompleto no puede contarse. ¡Guau! Es mucho para entender. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el propósito de todo? Unos meses después, fui a un crucero con una amiga. Y conocimos a dos mujeres maravillosas. Cindy y su madre. No solo oraban antes de cada comida. También me contaron una historia tras otra de lo que Dios había hecho en sus vidas. Tenían algo que jamás había visto. Ciertamente yo no lo tenía. Pero, sea lo que fuera, también lo quería. Así que Dios nos ayudó a construir una iglesia de la nada. Yo dibujé los planos, compramos el terreno e hicimos la mayor parte del trabajo. ¿Tienes fotos? Sí, aquí. Déjame mostrarte en mi cámara digital. Mira, ese vitró. Es usado. Casi todo lo compramos usado. El señor nos guió a ventas para comprar justo lo que necesitábamos. Incluyendo los bancos. ¿Ya tienen reuniones allí? Sí, claro. Buen día, Katy. Hola, Cindy. ¿Estirando las piernas en la cubierta? Sí. Veo que estás leyendo la Biblia. Intentándolo. No entiendo todo. Katy, por mucho tiempo yo creí que era cristiana. Luego comencé a dudar de mi salvación. La Biblia me ayudó a quitarme todas las dudas. El señor me mostró que todas sus ovejas conocen su voz. Y yo realmente no la conocía. Me arrepentí de mis pecados. Y con todo mi corazón le pedí que me salvara. Y, ¿sabés? Él lo hizo. Ahora tengo certeza de que soy su hija. Sentía convicción por mis pecados como nunca antes. Sabía que mi estilo de vida era una ofensa contra Dios y que de alguna manera debía arreglarlo. Pero, ¿cómo? No sabía cómo cambiar. Cuando el crucero acabó, ellas me invitaron a visitarlas en Tennessee. Y cuatro días después lo hice. Viajé directo porque tenía cuatro días libre en el trabajo. Llegué justo para salir a un retiro, en West Virginia. Parecía que el predicador sabía que yo iba, porque todo lo que decía era justo para mí. La Biblia dice, Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, el alma que pecare, esa morirá. Así que no te engañes. Eres pecador y tus pecados son una ofensa tan grande para Dios que Él decidió hacer algo al respecto. Él envió a su Hijo Unigénito, Jesús, para pagar tu deuda y para rescatarte. Él sufrió y murió en la cruz, en tu lugar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es muy grande. Jesús dijo, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo por ti. Hablando de Jesús, La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fuiste comprado por precio, la sangre del Salvador, el único Hijo de Dios. Lo mínimo que puedes hacer es entregarle tu vida a Él. Querido Dios, estoy tan arrepentida por las cosas que he hecho, la manera en la que he vivido, he lastimado a tantas personas, pero más que nada, te he ofendido a ti. Buscaba amor en los hombres, pero tu amor es el único que puede llenar ese vacío. Sé que tú eres todo lo que necesito, por favor, cámbiame Señor, dame una nueva vida, para que pueda servirte. Quiero tu vida para mí, más que cualquier cosa en este mundo, quiero ir al cielo contigo, por favor, perdóname por mis pecados. Gracias Jesús por morir en mi lugar, por favor, cámbiame Señor, por favor, amén. ¿Aceptaste a Cristo, no, Cati? Así es, y qué diferencia, es como si una luz hubiera entrado en mi alma. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estoy tan contenta, ¿cómo haré para dormir esta noche? ¿Aún piensas manejar hasta Wisconsin? Sí, tengo que volver, debo estar en mi trabajo el lunes por la mañana, pero quiero vivir para Jesús el resto de mi vida. Tenía una canción en mi corazón todo el camino de regreso a casa. Envié e-mails a todos mis contactos contándoles de mi salvación. Enseguida me encontré con rechazo, especialmente de mi hermana. ¿De qué estás hablando, Cati? Has ido a la iglesia por muchos años. La asistencia a la iglesia no te salva, Joy. Creí que ya eras cristiana. No, no lo era. No conocía a Jesús como mi salvador. No tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Nunca había entendido que Jesús murió por mí. Pensar que Él me amó lo suficiente como para morir por mí. Jamás me sentí verdaderamente amada, pero siempre lo busqué. Estoy tan avergonzada de la manera en que viví. Pero aún así, Dios me ama igual. Es increíble. Ah, siempre te vas a los extremos en todo. Ahora te has ido para el extremo de la religión. Te estoy diciendo que no es religión. ¡Es Jesús! Todos estos años nunca lo conocí. Joy, tú necesitas al Señor también. Eso es lo que le ha faltado a tu vida. Fui salva en iglesia hace años. Pero no ha sido la iglesia desde que éramos pequeñas. Tú misma dijiste que no es la iglesia la que te salva. No, no lo es. Pero si conoces a Jesús y le amas, quieres estar rodeada del pueblo de Dios. Debemos ir a la iglesia porque es donde aprendemos a vivir como hijos de Dios. Estoy tan contenta que estés contando a otros del Señor, Katy. Quiero mudarme a Tennessee, estar más cerca tuyo y de tu madre. Hay tanta resistencia aquí a mi fe. No puedo regresar a mi iglesia. No enseñan la Biblia y no parecen estar comprometidos con el Señor. Quiero ir a tu iglesia para poder aprender a vivir para Dios como lo hacen ustedes. Entonces ven, tenemos una casa rodante de dos habitaciones en la propiedad de la iglesia. Puedes vivir allí y solo pagar los servicios. No puedo transferir mi libertad condicional porque todavía le debo al Estado mi restitución. Así que tengo que esperar a pagar toda mi deuda. Luego iré. ¿Y cuánto es? Ya he pagado 5.000 dólares, pero todavía debo 7.000. Bueno, podemos prestarte el dinero. Tres semanas después, me mudé a Tennessee. Asistí a la pequeña iglesia que mis amigas habían construido. Y allí aprendí muchísimo acerca de Jesús. Trabajaba en una librería cristiana y también en el estacionamiento del aeropuerto. Cinco meses pasaron y sentía que debía regresar a Wisconsin. ¿Pasa algo, Katy? Decidí regresar a Wisconsin. ¿Y cómo surgió esta decisión? Bueno, soy más fuerte en el Señor ahora. Y sé que podría encontrar una iglesia donde enseñen la Biblia, como la tuya. Y cuando mi hermana me envió el video de mi nieta, me dolió la distancia. Extrañas a tu familia. Sí. Son un lío. Pero son mi lío. A los diez días de haberme mudado a Wisconsin, Dios proveyó un buen trabajo y continuaba pagando mi deuda a Cindy. Seguía en contacto con Verónica, la mujer que me había visitado y quien fue un ejemplo para mí. Ella me invitó a visitarla esa semana. Me alegro que estés bien, Katy. Dios puso en mi corazón el ayudar a chicas jóvenes que están presas también, de la misma manera que tú me ayudaste a mí. Qué maravilloso. Tu testimonio las ayudará mucho. Sé que el mundo es muy tentador y sé que Jesús es la única respuesta a todos los asuntos. El enemigo sabe exactamente cómo atraparte. ¿No es así? Anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¡Estás aprendiendo las Escrituras! Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exactamente. A veces los versículos me saltan de la boca. Cuando les digo a las personas lo que Dios ha hecho conmigo y mis viejos amigos, solo hacen caras. Está bien. Nuestro deber es servir al Señor. Ser obedientes. Mi madre y tres de mis hermanos ya fallecieron. Pero oro por el resto de mi familia. Ellos resisten a mis palabras. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios me salvó a mí, sé que puede salvar a cualquier persona. Continúo pagando mi deuda a Cindy. Y también continúo yendo a la cárcel local para ministrar a las mujeres jóvenes. Aceptar el regalo de la salvación es tan vital que estoy siempre buscando maneras de compartir el Evangelio con los perdidos todos los días. Dime, ¿tú eres salvo? ¿Sabes con absoluta seguridad que irás al cielo? De acuerdo con Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo oyente, puedes recibir el regalo de Dios ahora mismo al orar con nosotros. Padre celestial, soy un pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que murió y resucitó de los muertos y vive para siempre. Solo Él me podía salvar. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Por favor, entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. Jesús, quiero servirte por el resto de mi vida. En tu nombre oro. Amén. Déjanos saber si has hecho esta oración y te enviaremos literatura para que puedas continuar creciendo espiritualmente. Nuestro correo electrónico es y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.anshackle.org. Este fue el programa número 3122. Han escuchado la conclusión de la historia de Kathy Dulanay. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!